Considérese la esfera de E de ecuación x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 3 igual a 0 y un punto P de coordenadas 1, 1 y 1 de su superficie. Determínese la ecuación del plano tangente a la esfera en el punto P. Bueno, solución. Fijémonos en la imagen. Pi es el plano tangente y ahí tenemos la esfera con centro en el origen de coordenadas. ¿Por qué es el origen de coordenadas? Pues porque identificamos como la esfera tiene por ecuación x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 3, no está descentrada, sino que está centrada en el origen de coordenadas. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. Un vector en la dirección de R que pasa por P y C y que es perpendicular al plano tangente podemos tomar como un vector en la dirección de esta recta el vector característico del plano tangente. Entonces, si tenemos el vector característico del plano tangente, uno de ellos, en particular ese que es de la recta, ya tendremos los coeficientes A, B y C del plano que nos piden. Entonces, tomamos como vector n el vector que va de C a P. De C a P. Ese vector es proporcional a cualquier vector característico del plano. Como P tiene coordenadas 1, 1, 1 y C, 0, 0, 0, entonces el vector C, P es 1, menos 0, 1, menos 0, 1, menos 0, es decir, 1, 1, 1, 1. Así que A es igual a 1, B es igual a 1 y C es igual a 1. Luego la ecuación del plano tangente ya podemos escribirla parcialmente así. X más Y más Z más D, que queda por determinar, igual a 0. Vamos ahora a determinar D. Teniendo en cuenta que además de ser P un punto de E, también no es de pi, P es un punto de pi también, porque se establece la tangencia, entonces sus coordenadas tienen que satisfacer esta igualdad. Luego 1 más 1 más 1 más D es igual a 0, de donde deducimos que D es igual a menos 3. En consecuencia, el plano tangente que se nos pide es este. La ecuación es X más Y más Z menos 3, igual a 0. Una, quería hacer una aclaración, breve aclaración de por qué el centro es 0, 0, 0. Dicemos que la esfera, en general, la ecuación es X menos la ecuación X del centro, más Y menos la Y del centro, elevado al cuadrado, más Z menos Z del centro, elevado al cuadrado, menos R al cuadrado, igual a 0. Entonces está claro que X sub C, comparando la ecuación que nos dan con la ecuación genérica, esto es 0, esto también es 0, y esto también es 0. Luego el centro tiene coordenadas 0, 0, 0. Bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.